Aquí traigo la guitarra llena corto Porque esto va bien lo voy a sepetear Y ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy a seaparrantear Ay tu sueño viene sacada a mi sabor Que se se volvió a borrarme en el cafetal Ay que traigo despierto el villanamero Yo vengo completamente soltero Y traigo algo bueno para mi Se fue y creen que voy a morirme No ves que me empiezo a divertirme Ya ves, ya que esto no me parece Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que diga lo que no dice Como es la movida Ay ya para no ver compadre Como es que Como se canta y se brinca en un solo pie Ya para no ver compadre Como es que Como se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que voy Y ya voy a decir como es la movida Opa 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 Si alguien no se va a quedar, diga guapo, que no hay muy buena el alma, no tengo control Y nadie vaya a ponerse sentimental, que se me deje en la oscura el palmar de amor Hay los puntos aguas llanadas que me han sufrido, y si no lo mismo me gustó lo peor Hay que traerlo, yo vengo, amor para el compañero, y quiero algo bueno para mí Se fue, y creen que voy a morirme, no ven, que vengo a salir bien, ya ven, y aquí se lo respete Por eso es que voy a gozar la vida, porque no me veo comprometida, toda la que quiera que ve Dile por qué no se hace como esta movida Ya van a ver compadre, como es que, como si gana y se brinca a unos a los pies Ya van a ver compadre, como es que, como si gana y se brinca a unos a los pies Por eso es que voy a gozar la vida, porque no me veo comprometida, toda la que quiera que ve Dile por qué no se hace como esta movida Brincando, 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 brincando Wey, 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 wey